Quédate con lo bonito No con el dolor Sirveme un chupito hermano Sácate el licor Que todo chavito un día será aquel señor Aunque uno nunca muere La vida nos enseñó Tener presente a la muerte te hace estar vivo Tú no hagas caso a esa gente Mantente activo El pueblo no le representa ya ningún partido Está el machete preparado Repasa el filo Se va la persona pero el alma no se va Tú no te preocupes si te sientes solo sola Me gusta socializar Celebrarlo en algún bar Es mejor que Netflix que jugar a la consola No me importa qué dirán de mí El día que no esté aquí Al fin podré sentirme free No me importa qué dirán de mí El día que no esté aquí Al fin podré sentirme free Quédate con lo bonito que nos da la vida Disfruta de la estancia Disfruta de la estancia Penas y alegrías Poquito a poquito viendo cómo se nos van los días Odia a los políticos y a la policía Desde que nacemos en el punto de mira La rueda gira El mundo conspira Ya no sé lo que es verdad o lo que es mentira Como dijo Cáncervero Solo muere quien se olvida Nos quieren atados de pies y manos Nos quieren ciegos para no ver la verdad Nos quieren mudos pero no podrán callarnos Nos quieren reprimir y quitar la libertad Vivo entre muertos lejos del infierno Buscando el equilibrio blanco y negro Nueve paralelo Mi mente es arajevo Mejor ponte al cubierto a mi fratelo Ay, de mi llorona, llorona Mejor ponte al cubierto a mi fratelo Subtitulado por Jnkoil